Y en esta casa todo se vuelve silencio, se fue muriendo poco a poco nuestro amor, como una flor que se marchita con el tiempo, como una vela que se apaga con el viento. Quizás es cierto que el amor no dura siempre, y ahora todo se ha vuelto tan diferente, porque ahora al abrazarme no me quema, porque sus besos ya no son los que enteran. Ya no hablamos ni siquiera los miramos, ya no se enciende nuestro cuerpo al abrazarnos, y nuestro mundo que antes era tan hermoso, se fue muriendo en nuestra vida poco a poco. Quizás es tarde para comenzar de nuevo, pero al abrazarse donde antes hubo fuego, por intentar reavivar la llama, nada perdemos y aún no está pagada. 255 265 275 285 296 297 32 Así era calma, un amor tan grande y en el fondo de nuestra alma. Quizás es cierto que el amor no dura siempre, y ahora todo se ha vuelto tan diferente. ¿Por qué amor al abrazarme no me quema? Porque sus besos ya no son los que antes era. Ya no hablamos ni siquiera nos miramos, ya no se entiende nuestro cuerpo al abrazar. Y nuestro mundo que aún era tan nervioso, se fue muriendo nuestra vida. Tampoco agarró todo, y se hacía tarde para comenzar de nuevo. Pero hay brasa donde antes hubo un juego, por intentarle animar allá. Nada perdemos y aún no está parada.